¡Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Si te ríes pierdes! Sí, es antiguo, lo sé, lo sé, pero es que es muy bueno. Y bueno, pues estaba en directo haciendo vídeos y reaccionando a cosas y digo, bueno, pues vamos a ver este porque me acuerdo que lo vi en su momento y me hizo muchísima gracia. Ya ni me acuerdo de qué chistes eran, así que vamos a verlo porque sé que no lo vamos a pasar bien. Así que suscribiros que es gratis. Vamos allá. ¡Oh! ¡Me vengo! Lo parecido. Hola a todos y bienvenidos a Si te ríes pierdes, esa sección del canal donde vosotros me castigáis a mí con mi mismo humor, es decir, con chistes de mierda y políticamente incorrectos. A lo largo de esta semana me hemos enviado millones, sí, millones de chistes de mierda. Y hoy voy a ser castigado siempre y cuando me ría de ellos. ¿Y cómo seré castigado? Pues con este collar de descargas eléctricas. O sea, 18 millones de visitas, ¿eh? Este mando a distancia. Este mando a distancia activa las descargas eléctricas del collar. Tiene seis niveles, ¿vale? Suscribiros a mi canal de Twitch. Va desde el nivel uno, que es el más leve, al nivel seis, que es el más grave. Y cada vez que me ría, pues el nivel irá aumentando hasta llegar al sexto. Venga, va, va. Sí, va. Vale. Bueno, vamos con los chistes, ¿vale? El blanco, porque el negro se queda... Un negro y un blanco se tiran de un edificio. ¿Cuál cae primero? El blanco, porque el negro se queda limpiando los cristales. ¡Oh! Venga, vamos a ver cuántas veces me río yo con los chistes de mierda estos. No, ¿qué va? ¿Y esas entradas? Bueno, si no conocéis a Winmichos, que le dicen calvo. Le dice que tiene muchas entradas. Por el pelo este que tiene así. Dale al uno, al uno, ¿eh? Al uno, al uno. Bueno, le ha sido fatal. ¿Por qué le das otra vez? ¡Ah! ¿Qué hace un africano vomitando? Está presumiendo de qué ha comido. Locos, que son muy bestias. Esta gente es muy bestia, ¿eh? Estáis de aquí, ¿eh? Estáis de aquí. Yo sabía que la gente estaba mal de la cabeza, pero que no me acordaba. ¿Por qué no entran a la cocina? Porque hay un bote que pone sal. La gracia es que él es gallego. No me he reído, no. No, una folla. No me he reído, no me he reído. No me he reído. No me he reído. No. ¿Sonreír? No es reír, pero bueno. ¡Buah! No aguanto el 6 ni de coña. Se ha dado cuenta de que si aprieta el 6 se caga encima. Se ha dado cuenta, yo creo. Me da algo a la cabeza, va al serio. Voy a hacer... Y se desnuca el sol. Mínimo me meo encima. Mínimo me meo... No, en serio. En serio, ¿eh? ¿Cómo se te llama el pato que no quiere relacionarse con los otros patos? Antipático. La otra se mea de risa. Qué cabrona. Me encanta, dice. Venga, yo voy bien. De momento no me he reído. Porque realmente me ha hecho gracia, pero no me he reído. Es muy bueno, esto es muy bueno. Se dice wishwitcho en japonés. Es que no puedo. No te rías tú, que entonces me río yo, joder. Estos fans son unos genios, ¿eh? Pero venga, coño. Antes de tiempo. Joder, me está dejando con la mentira. Hostia, ¿quieres decirlo ya? Venga. Solo hace caquita. ¿Y te has reído de esa mierda? Uy, me he hecho el japonés. Solo hace caquita. Es malísimo. No me estoy riendo. Estoy riendo de que te haga tanta gracia. No, 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 no me estoy riendo. Me ha pegado un poco de presión en el pecho. Hostia, este es muy bueno. Este es muy bueno. No me he reído, ¿eh? No me he reído. ¿A dónde vas? No me he reído. Este es muy bueno. Este es muy bueno. No sé si es racista. Supongo que sí un poco. ¿Cómo puedes ser tan tonto para pedirme que haga esto, tío? Es que no lo entiendo. ¿Quién pide algo así a su novia? Es que no es buena idea. Es que no es buena idea. Él se... Yo palpito y tú pal culo. ¡Menuda pedazo de mierda! Amor, ¿me veo gorda? Si te digo la verdad, ¿no te vas a enfadar? No. Uf, este es no. Me estoy acusando con tu hermana. Es que... Esto lo leí hace poco en Instagram. ¡Qué bueno! No, no me he reído. O sea, he hecho muecas, he hecho muecas para aguantarme la risa. Me ha doliado el costado de aguantarme la risa. ¿Y qué? Una cosa es sonreír y otra es reír. Vale, son cosas distintas. Para, 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 para. No. Ayer fui a una convención de gordos. ¿Y qué tal? Fatal. ¡Uf, fatal! ¡Gordos todos! ¡Qué bueno! No, 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 no. Si analizamos el chiste no da risa. Podría decir que este vídeo... Es así como funciona. Tiene mucha chispa. ¿Lo pillas? Dale un calambrazo, por favor. ¿Qué vas a darles? ¿No me he reído? ¿Por el chiste de mierda? No, no. Era un factor sorpresa. Te juro que lo estoy pasando peor. ¿Por qué con el par de la mano? Que por los chistes... Uy, qué susto me ha dado el viejo. Para, 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 por favor, para. Para, para, para. Ya sé que es solo el botón de sonido, pero me asusta. Quiero decir... Para, 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 para. ¿Qué es de melodramático, tío? Del uno al diez mucho, pero del once al treinta me voy de fiesta con mis amigos. No, mierda, mierda, mierda. ¡Mierda! Creo que se ha olvidado de que no se tenía que reír. Se ha olvidado de que no se tenía que reír. Qué idiota. No, 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 por estar aguantándolo. Eso no vale, eso no vale. A ver, para, 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 para. No, para tú. Suerte esa mierda. Al cuatro. Debe doler. En el cuello debe doler. O sea, no debe ser una sensación agradable, la verdad. Tengo miedo. Si lloras, pierdes. No, 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 no. Un si lloras pierdes estaría bien para los youtubers. Sobre todo para él, Dalas. Bueno, no me meto aquí. Doctor, ¿qué tengo? ¿Sabe cómo se dice dos más en inglés? Chumor. Exacto. Tienes un chumor y vas a morir. Es buenísimo. Es el mejor que han... Tío, mi oveja hace ruidos raros. Quizá quiere que la Skrillex. No vale tomarse la boca hasta estar así. ¡Hija de puta! No, tío. Venía muy bien. Pero, mamá, cállate, Nacho. No. Oh, era muy bueno. Era bueno en otros niveles, ¿eh? No. Me ha gustado mucho ese. Y llevaba mucho aguantándome la risa. He perdido por idiota. Los negros adivinos no pueden tener hijos porque tienen las bolas de cristal. ¿Por qué los negros se asustan cuando tienen diarrea? Porque piensan que se están derritiendo. Hostia. Te has... No. Es un chiste muy bestia para reírse. Le hago al 6, la hija de puta. Hostia. Para, 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 para. No me des la más. No, para. Qué ensajeradito. Ha hablado y después ha hecho como que se trabantaba. Que se me ha cerrado la garganta. El culo se te ha cerrado. O sea, es soportable. Pero se me ha cerrado la garganta. O sea... Claro, se le han contraído todos los músculos. Es que... Como el culito cuando te acercas a la gente. Se nota que es antiguo este vídeo. Se nota que es antiguo. ¿Cómo se mete a 5 catalanes en un coche? Tirando un bit de 5 euros dentro. Yo por 5 euros también me he tirado de cabeza y no soy catalán. No me puedo reír, que entonces se me ha cerrado los fans catalanes. No me puedo reír, no. No, 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 no. Te has reído, sube la mano. Te has reído, sube la mano. Te has reído. Yo soy de Mallorca, de las Islas Baleares. Soy de España, pero... Es que además mi novia es catalana. Ah, bueno, pues... Mierda, mierda. Hija de puta. Hija de... Los vecinos deben estar hasta los cojones de esta gente. Esto es un precioso 6 de 3 segundos. No puede más. Bueno. Piensa que por este vídeo habrás ganado el sueldo de todo el año de uno de mis suscriptores. O de mí. O de mí incluso. Y yo tengo una puta carrera, tío. Me gusta, para relajar la tensión. Pero luego siempre me aclaro. Te hace gracia, quita las manos, que te hace gracia. Es que son muy malos. Es muy malo. 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 Es muy malo que te hace recorrido. No tiene el pelo y te hace gracia. Ah, qué graciosa. Eh. Ah, 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 ah. ¿Es usted el encargado de las piscinas? Pues claro que sí. Joder, loco. Es que son súper malos, tío. Es que. Ah. Dios, qué gracia. Me atacó. En casa somos músicos. Mi hermana toca el violín y mi padre la viola todos los días. ¿Qué le pasa a la puta? Hostia, no me he dado cuenta. Me he río yo también. Qué mal. No, no, no. No me hacía gracia. No me hacía gracia. No me hacía. Bueno, lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el próximo, ¿vale, gente? Adiós.